Estudio Otrova Comenzas de sumorzir en marcha Molapi que perocató que tu barroco Abenayi no balayi no pomorró Otebelvichade lupáque Pero viaya Pero viaya que piso Otovávávíkira otová Taizázovávíkira otovávíkira Na tirávávíkazóvávíkira otovávíkira Múha kushlepé kumarjávíkira Otovávíkira 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 Hacho la renguidrilla que me rodeo Soy tan jurado que el discrano su devolta Y allá me toca que yo conden que no Aberto nudo es unibón Y allá me toca que yo condena Soy tan jurado que me rodeó Te odio, te bailarás tus padres, te bailarás de familia Eso no te ama nada, no te amaba, no te amaba Si no te amaba, no te amaba, no te amaba No te amaba, no te amaba Ay, deja, zozón ¡Suscríbete al canal!